vamos a prepararnos una rica capirotada con queso crema esta capirotada es un poco diferente a la tradicional pero queda bien rica la vamos a estar preparando con 800 gramos de pan baguette o pan virote o bolillo cualquiera de los tres les va a funcionar muy bien solo busquen un pan que no sea tan salado yo ya les dejé receta de cómo preparar pan bolillo por si gustan pasar a mirarla por acá en un comal que ya esté un poco caliente vamos a agregar todas las rebanadas de pan y vamos a dejar que queden bien tostaditas doraditas pero que no se nos alcancen a pasar que no quede quemado para que no nos sepa amarga nuestra capirotada ya cuando tiene así este colorcito le damos vuelta y ahora sí lo vamos a sacar y yo lo voy a poner en unas rejillas para dejar que se enfríe no sé me gusta más el resultado así cuando dejamos que nuestro pan esté frío a la hora de agregarlo a la leche por acá en un sartén en una ollita voy a agregar seis tazas de leche yo estoy agregando leche de vaca pero ustedes pueden agregar de cualquier otra que les guste agregué cuatro clavos de olor dos palos de canela llevamos a la estufa a fuego medio la vamos a dejar ahí hasta que suelte el hirvor y por acá en la poderosa voy a agregar ocho onzas de queso crema o una barra de queso crema una lata de leche evaporada y también le voy a estar agregando una lata de leche condensada mis amigas esto queda bien bien rico si no han probado esta capirotada pudina si se la recomiendo la vamos a llevar a licuar y la vamos a reservar por un ratito por aquí miren yo ya tengo mi nuez picada porque también le vamos a estar agregando nuez por acá la leche ya soltó el hirvor y la voy a dejar tres minutos pero hay que estarla cuidando para que no se nos vaya a tirar porque miren como sube para arriba por aquí ya pasaron esos tres minutos y la voy a vaciar acá este otro outicilio que tengo y le vamos a retirar los clavos de olor lo que le vamos a dejar va a ser la canela le estoy vaciando lo que licuamos que fueron las leches y el queso crema y ahora sí le vamos a dar una buena revolvida y esto tiene un olorcito bien rico también le voy a estar agregando una cucharada de extracto de vainilla para resaltar los sabores amigos en este punto tenemos que revolver muy bien y probar para ver si está buena la leche de azúcar si le hace falta un poquito pueden agregar unas cucharadas de azúcar o un poco más de leche condensada le estuve retirando los clavitos de olor y por acá en un sartén que esté un poco hondo vamos a agregar mantequilla y por aquí miren este es el secretito para que no se nos vaya a pegar nuestra capirotada es agregarle tortillas al sartén y de esta forma no se nos va a pegar la capirotada y hasta las tortillas no se quedan con un muy buen sabor por arriba le voy a estar agregando un poquitito más de mantequilla para que pues no nos vaya a quedar seca nuestra capirotada o haya menos posibilidades de que se nos chamusque agregamos el pan a la leche y hay que dejarlo por unos segundos hasta que se sienta que el pan ya está mojadito en ese punto hay que sacarlo para que pues no nos vaya a quedar seca nuestra capirotada amigos al final del vídeo les voy a dejar la receta escrita para que se les haga mucho más fácil de tomarle una captura si es que les gusta y se queden con ella vamos a hacer toda una capa y seguimos al segundo paso ya tenemos la primer capa y ahora le voy a estar agregando plátano y aquí va a ser a su gusto lo que le quedan agregar pero con plátano y pasitas y nuez queda bien rica amigos de verdad que si no han probado esta capirotada si se la recomiendo miren por aquí yo le agregué las pasas y la nuez y por arriba le vamos a ir agregando un poco más de leche para que nos quede bien mojadita nuestra capirotada ahora si voy a hacer otra capa más arriba y recuerdan la canela los pedacitos de canela se los vamos a poner aquí para que pues así ese sabor quede más concentrado a la canela y vamos a ir haciendo capa sobre capa esta es la última capa le vamos a agregar el resto de leche que nos haya quedado y ojo aquí mis amigas no hay que llenar de leche hasta arriba la olla o el sartén porque si no se nos hace un tiradero tiene que quedarle un poquito de espacio para que así cuando se infle no se tire por aquí le vamos a agregar más plátano, banana y por arriba un poco más de pasitas y también le voy a agregar bastantita nuez amigos si ustedes gustan cocinar su capirotada en el horno también se puede a 375 grados por 25 minutos en este caso yo la voy a cocinar en la estufa a fuego bien bajito por unos 30 minutos yo les recomiendo que cuando hayan pasado 20 minutos ustedes la chequen para que así ustedes vayan mirando si es que ya está o cuánto tiempo más la tendrían que dejar pero aquí yo la dejé 30 minutos y quedó súper rica no se quemó y quedó bien lechosita espero que esta receta les sea de ayuda al final siempre les voy a dejar la receta escrita por si gustan quedarse con ella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!